Un accidente de tránsito se registró en horas de la mañana de este jueves 11 de noviembre, dejando como saldo dos personas muertas en el sector de La Palma en La Vía, que comunica con el municipio de San Alberto. Derivado del fuerte hecho que la pareja de la moto sufrieron heridas de alta complejidad, de tal forma que al llegar las personas para brindarle los primeros auxilios, infortunadamente estas dos personas ya no presentaban signos vitales. Por su parte, hasta el momento las autoridades no han relevado el nombre de las víctimas de aproximadamente 36 y 40 años de edad. Ante esto, se espera a través de la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía de Maddalena Medio, brinda información de los hechos ocurridos en esta vía.